Con su estilo único y original, le dan vida a cada interpretación. Su música les ha ido abriendo camino en esta bella profesión, de la cual se sienten orgullosos y la representan en cada actuación. Los escenarios más importantes han dado solidez a su presencia, pues hoy por hoy es la organización que con su música ha sabido cumplir sus metas. Porque siempre están en el alabón, quizá, de nuevos corazones. Me estoy jugando a vida por una mujer casada. Por muchos de sus raíces, San Pedro de los Hernández, Cerrito San Luis Potosí, juntos y con el sello de la lealtad, han ido consolidando su propia historia. Y su música infunde respeto. Señoras y señores, ellos son... El respeto del norte... 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 Lindo Por ella que te presento Por eso voy a cerrar mi pecho Y aunque me dijo que se iba paciente Para matar de mi querido sabiendo Y orgulloso le di mi cariño Porque creí que su vida era yo Veo, veo, cariño no amane Y a mi pobre vida nunca la dejó Si yo lo que quiero es que Dios lo perdone Por ese amor que un día me enteró Si yo lo que quiero es que Dios lo perdone Si yo 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 lo perdione Si yo lo perdone Si yo lo perdone Si yo lo perdone ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ven, por favor, quiero tenerte aquí en mi lado Y yo te prometo que dejaré de perdonar Tú me dejaste, yo muy pronto volvería Pero mentiste y buscó en las cantinas Nuestro amor, el amor, no lo soportó Porque tu ausencia, mi corazón, no estoy cantando Tema a solicitar, mis amigos, que los temas de grabación les enviamos Ese temita para ustedes se llama, se llama Carrera Marte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El chiquito, el chiquito, el chiquito para el amor Qué bonito soy el viejito, cuando vuela para el otro lado Te las voy a seguir con el chiquito, el chiquito para el amor Si compara el gallito, si compara el gallito, si compara el otro lado Si compara el gallito, si compara el otro lado Si se baila, si se baila, vení Son mis dos arrabes, quinta bolita de ciudad, muchachos Báilele, báilele Son mis dos arrabes, quinta bolita de ciudad, muchachos Música El chiquito, el chiquito para el otro lado Se va para allá y se viene bajar, añade el gallito con palanca Se va para allá y se viene bajar, añade el gallito con palanca Bienvenido, bienvenido mis amigos Estamos mis amigos, con placer en los temas de grabaciones Ándale pues, vamos a ver que algo, algo fresquecito Ándale pues Bueno, pues vamos a complacer por ahí a la gente que ya se recitó por ahí Nos está soltando el tema también de las horas negras Temas de grabaciones también Entonces salen los rachos, no se esperen Por ahí para la gente la vía, el saludo para todos los que están por aquí presentes en esta noche Ándale pues, vamos a complacer con los temas, temas de grabaciones en esta noche mis amigos Así es que vamos a enviarle el siguiente tema Se llama, se llama las horas negras, mi primo y se lo enviamos Dice más o menos Arriba, arriba el ritmo de los muchachos, muchachos Arriba, arriba el ritmo de los muchachos, muchachos Y, por ahí, nos despedimos que la cubren aquí en Comar Arriba, arriba el ritmo de los muchachos, muchachos Y, por ahí, nos despedimos que la cubren aquí en Comar Y que su amor le dio a mí y de no más llorar, en el momento en que lo triste se paració. Y que su amor le dio a mí y de no más llorar, en el momento en que lo triste se parió. Y que su amor le dio a mí y de no más llorar, en el momento en que lo triste se parió. Y que su amor le dio a mí y de no más llorar, en el momento en que lo triste se parió. Y que su amor le dio a mí y de no más llorar, en el momento en que lo triste se parió. Y que su amor le dio a mí y de no más llorar, en el momento en que lo triste se parió. Y que su amor le dio a mí y de no más llorar, en el momento en que lo triste se parió. Y que su amor le dio a mí y de no más llorar, en el momento en que lo triste se parió. Y que su amor le dio a mí y de no más llorar, en el momento en que lo triste se parió. Y que su amor le dio a mí y de no más llorar, en el momento en que lo triste se parió. Y que su amor le dio a mí y de no más llorar, en el momento en que lo triste se parió. Y que su amor le dio a mí y de no más llorar, en el momento en que lo triste se parió. Y que ha sido un gran pecado. Y que su amor le dio a mí y de no más llorar, en el momento en que lo triste se pide, ¡Suscríbete al canal! 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 Si no te hubiera sido, sería tan feliz 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 No te hubiera sido, sería tan feliz Si 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 no te hubiera sido, sería tan feliz Sabiendo la gente Hoy grabamos felices Que envale la rabia al final su sonrisa Seguimos por el cristal y humilde de la dicha Que ella merecía Por ser un mejor y amor de mi Su libertad como más la quería Nunca podré perdonar De los días que miran Yo la hice sufrir Hoy quiero ser guardián de su felicidad Hasta verla feliz Pero de amor por ti yo sé Hasta tu muerte feliz No importa con quién Por ti yo seré Dice Un héroe de amor Ahí está complacido mis amigos Con los temitas del respeto del norte Para todos los que se la pasan pero bien bonito El placer me tribu, claro que siempre se vale también esos temas Que ven por acá en el repertorio con mucho gusto Dice Un héroe de amor Para Paco Ok ¿Quién más compadre? Es que se tapa ahí compadre Se tapa ahí arriba Dice Un héroe de amor Para Paco Hay un héroe de amor Hay un héroe de amor Y hay un héroe de amor Y hay un héroe de amor Y yo le pide que sonrar Hay un héroe de amor Hay un héroe de amor Hay un torso Cerno Todo el red complicado de las cerdas Voy echar la bala Balda A mis amigos la gente Y a mi frente al corazón Oh, oh, tu hijo será Oh, oh, ¿quién me volará? Alcá lo que está en el pueblo nunca, nunca, nunca Alcá lo que está en el pueblo nunca, nunca, nunca Alcá lo que está en el pueblo nunca, nunca Alcá lo que está en el pueblo nunca, nunca Alcá lo que está en el pueblo nunca Alcá lo que está traído oficial Quío, ciénsame a mí Todo el pueblo nunca Era un pueblo nunca El Corinto cerrado de la sierra de Lleger El Corinto bajado de la sierra de Lleger Y este que le monta el río, le quitaré la sombra El Corinto cerrado, traigo el corazón sincero El Corinto bajado de la sierra de Lleger Con mis amigos en la fiesta y con mis pies en el corazón El Corinto cerrado, El Corinto cerrado Seguimos, seguimos, seguimos Y es el respeto de los de mis amigos Vamos bailando La boda la celebró en la ciudad del Poyomate La boda la celebró en la ciudad del Poyomate Estaban los borrachos grandes, cantando bien asesorantes Estaban los borrachos grandes Cuando llegó el Tocolote, cuando llegó el Tocolote Calmando de San Pidote Hoy se casó el Huitla con Chiel Con un rincón famoso, la boda la celebró en la ciudad del Poyomate Con un rincón famoso, la boda la celebró en la ciudad del Poyomate Con un rincón famoso, la boda la celebró en la ciudad del Poyomate Con un rincón famoso, la boda la celebró en la ciudad del Poyomate Con un rincón famoso, la boda la celebró en la ciudad del Poyomate Estaban los borrachos grandes, cantando bien asesorantes Estaban en la estrada del Poyomate Cuando llegó el Tocolote Viviendo en su barco, la boda la celebró en la ciudad del Poyomate Con un rincón famoso, la boda la celebró en la ciudad del Poyomate Con un rincón famoso, la boda la celebró en la ciudad del Poyomate Con un rincón famoso, la boda la celebró en la ciudad del Poyomate Con un rincón famoso, la boda la celebró en la ciudad del Poyomate La picaré, la picaré, no la picaré Eres muy bonita chiquita, no vaya a negar mi cariño Pero cuando pases conmigo, se te nota alegras Y la angustia es tu conmigo, si quiere mejor de mi vida Pero cuando conmigo chiquita, yo también la pico Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no, que sí Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no, que no, que sí La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré La picaré La picaré, no la picaré Ahí quedan bonitos dos manos para ver mi raza bonita Claro que sí, para todos, pero bien bonito Claro que sí, muchachos, mis amigos, un saludo para los recién casados Los amigos de la libertad Madame Perfecto La picaré, no la picaré, no la picaré ¡Suscríbete! Better bullshit, las más vendas Y ya Evangelos de la Familie Con mucho retraso, termino y caído, y no sé a dónde voy. Tal vez se conoce, sigue tu pandemia, sabiendo que nunca lo voy a alcanzar. Tal vez caminando, se fastidió mi alma, y podría olvidarte, y al fin descansar. Con los amigos se acabó, el Palabra de Saludito de Juárez, ánimo. La noche está triste, es que te llora, en el que te fuiste cambiando. La noche está triste, es que te llora, en el que te fuiste cambiando. Los árboles altos, la calle es alta, la raza está muerta, y no hay votos. Tal vez en tu lugar, sigo tu panasma, sabiendo que nunca lo voy a alcanzar. Tal vez caminando, se fastidió mi alma, y podría olvidarte, y al fin descansar. Los demás grabaciones, amigos, hay complacido por ustedes, se los enviamos. Cuando yo me muera, te llamo de la canción, que nadie esté triste por esa razón. Ahí va tu mareada, que aunque no te levanta, quiero estar en el aire en mi cajón. Todos mis amigos, los que sonidos, que duelen tequila y que brinden tu voz. Quiero que se compren, luchan muy en él, igual que mis padres, cualquier así. Quiero que se compren, quiero que se compren, el pie de un mesquite. El día que mis ojos, quiero que la luz, en tu luz comente. Negra esta la forma de acapar. Esas? Los que pueden mirar. Vivo, no más duendes, vivo, no, no, no Todos mis adiós, los mis adiós El joven de Quilay que brinda por ti Quiero que se encuentre, no te olvides Igual que mis padres, cuando yo nací Quiero que se volvieras Al pie de un vestigio En los días que mis ojos ya no tengan luz Que todos comentan Lo que fue mi vida Vivo, no más duendes, vivo, no, no, no Ahí está mis amigos Esto es el respeto del norte para toda mi gente Bailadora, creo que sí Para todos ustedes Pásenla para bien bonito, claro que sí De los últimos temas ya por ahí, muchachos Para que se la pasen para bien al 100% El día de hoy, claro que sí Ciudad del Maíz, claro que sí Para todos ustedes Un saludazo para todos ustedes Que se la pasen Una cumbiacita también Que viene por ahí en el repertorio Para todos ¿Qué es lo que pasó, amigo? ¿De parte de quién? ¿De parte del panda para qué, amigo? Para toda la recita Por ahí del barrio del pueblo Claro que sí Y para toda la familia Tapia Tapia Monsiváis Ok, ya está mi amigo Ahorita le vamos para ir a saludar Eso, claro que sí Para todos ustedes Vamos a enviar en el repertorio Y las grabaciones, amigos El respeto del norte, muchachos Algo de cumbiacita sabroso Y dice para todos ustedes Vamos, con el fin de Yo las conocí bailando Bailando esta alegre cambia Y en nuestras carreras Con sabor y sabor Entres una rueda Para mí no va a bailar Y en nuestras carreras Y en nuestras carreras ¡Suscríbete! 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 pero bien bonito, claro que si de antemano les vamos a desear por ahí una feliz navidad de parte sus amigos, el respeto del norte claro que si, vamos a verles por ahí para ustedes que se la pasen al 100% mis amigos ahí para los recién casados un saludazo, muchachos éstos para toda la vida y que el discípico los bendiga, claro que si felicitaciones de parte sus amigos el respeto del norte muchachos de los temas de grabaciones para todos ustedes les enviamos, les enviamos estos temas y esto que más o menos dice se si supone el poder y tambien les da igual 4 a que ya sabes v Entscheidung a que ya sabes que no estoy llamando a que este ¡Suscríbete al canal! 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 Música ¡Suscríbete! 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 Bien mis amigos, pues todo lo que empieza acaba. Y la fiesta de enlace matrimonial de Katia y Giovanni ha terminado Espectacular fiesta, vivimos el día de hoy por acá en el ejido San José Ciudad del Maíz, San Luis Potosí El día de hoy, 17 de diciembre del 2022 Unieron sus vidas en matrimonio la amiga Katia Covarrubias García Y el amigo Giovanni Jerónimo Granizo Amigos nuestros, esta fiesta ha culminado De verdad que estuvo muy pero muy emocionante, bastante música El grupo Prisionero, Cadetes de Juan y Rogelio Y el respeto del norte Amigos nuestros, no me queda más que agradecerles Por la invitación para estar presentes el día de hoy por acá en este bonito lugar De verdad que se prendió la mecha, se prendió la mecha en el bailazo Y se levantó la polvodera, ya lo pueden ver vamos bien llenitos de tierra Vamos pero si hasta el tope de tierra mi gente desde el ejido San José Les enviamos el saludo a todos ustedes Saludamos al señor Abraham Jerónimo Izaguirre Y a la señora Reina García Hernández También para Ana Karen Muñiz Posada Y para Renato Jerónimo Escobar El saludo enorme Amigos nuestros, nos vamos por bien contentos Gracias por habernos invitado para estar presentes el día de hoy por acá en el ejido San José En el enlace matrimonial de Katia y Giovanni Gracias mis amigos, nos vemos en la próxima Esto fue Cabo y Palabanda Los saludó su amigo Eric de la Torre y Paquito de la Cruz Hasta la próxima